Hoy en La Delicia de Maite os enseño cómo congelar garbanzos cocidos Los ingredientes los puedes encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas Lo primero que tenemos que hacer es poner los garbanzos en remojo de 10 a 12 horas Pelamos las verduras, lo que vamos a necesitar es un puerro y dos zanahorias Pelamos el puerro como si fuera una cebolla Le quitamos la primera capa y ya tenemos lista nuestro puerro Y con la zanahoria le quitamos las puntas y lo pelamos o bien con el cuchillo o con un pelador de patata como voy a hacer yo Ponemos en una olla spray los garbanzos, los puerros y la zanahoria pelada Le ponemos un poco de sal Y por último lo cubrimos todo de agua Cerramos muy pero que muy bien nuestra olla y le ponemos el pitorro Cuando la olla empiece a hervir y el pitorro empiece a dar vueltas como estáis viendo ahora Esperamos 45 minutos Cuando haya pasado este tiempo le quitamos el pitorro y dejamos que salga totalmente el vapor Esto es muy importante Cuando haya salido todo el vapor abrimos la olla y colamos nuestros garbanzos y dejamos enfriar Una vez frío ponemos nuestros garbanzos en bolsitas individuales para que sea luego más fácil a la hora de sacar solamente lo que necesitemos Y ya tenemos listos nuestros garbanzos para congelar Aquí tienes los ingredientes que nos hace falta para hacer estos garbanzos para congelar Si te ha gustado mi receta regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas No te pierdas nada de las delicias de Maite Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes en la cajita de información ¡Gracias!